Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Pa'l agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Pa'l agua que hace calor Dime more, dime more Tell me you want this west line Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want ten lines Lucky son of a gun I give you that no stress life Vacation live our best life Whenever you want Boy, I need ya like I'm vacant Need ya like I need ya like I ate it Cause we just keep on drinking like we straight from the sea Wait, gotta be pussy like my man air dripping If you fucking with me then you fancy living Mini jeans skirt with the crop top of it Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet white, panty in it Big black, wallet got mad cheese in it I don't need that ticket cause I'm past these Bitches get it past these Bitches get it past these Bitches like Se pierde la arena y el mar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Habbé dije, baby, ¿qué pasó? Jaberé de界endejé, 땅 I love the faces you meet when you story tell I love the way that you are, I love the things that you do The things that you do when you think I'm igual Se pierde la arena y el mar, ah, ah Están soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Cielo, oh, 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 oh Forge Cielo, oh, 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 oh Be pa y agua pa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Be pa y agua pa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Baby, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Se pierde la arena llena Estaba subiendo ya Se ve tan tropical Es solo esta que quemas quieras más Del DJ baby que pasó Pal agua que hace calor Eh, eh, eh Oh, yeah, eh Generito claro Ozuna Ay, music, ay, flow Ay, alquímico Dímelo, Otay Ya yo